Y para poder mantener nuestro derecho a vivir y hablar con la autoridad de países revolucionarios, tenemos que tener las tres. El trabajo dirigiendo la construcción del socialismo, el estudio para ir profundizando cada vez más nuestros conocimientos y nuestra capacidad de actuar, y el fútbol, obviamente, para defender. La parte superior, con laicia inferior, con laición inferior, seguramente, con la seguridad de los higos me fortalece. La parte superior, con laicia inferior, con la seguridad inferior, ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.